¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, vamos a la primera lección de este madutino, la primera enseñanza. Vaya, busque la Biblia para que comparta con nosotros esta hermosa enseñanza ubicada en el Libro de Hechos, capítulo 13, desde el versículo 40. Vamos, Libro de Hechos, capítulo 13, desde el verso 40 hasta el versículo 8 del capítulo 14. Capítulo 14, verso 8, ahí estaremos finalizando esta primera enseñanza. La lectura la tendrá nuestra hermana Frances. Adelante, hermana Frances. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios. Más, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, enséñanos a través de ella, da el discernimiento a nuestro pastor Juan y a todos los pastores que nos acompañan en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos dé de su palabra en este día precioso. Ok, estamos listos para la primera enseñanza y estamos ubicados en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y ya estamos ubicados en el versículo 40. Versículo 40 dice, mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Oiga esto que es importante. Pablo y Bernabé están haciendo hincapié en algo muy importante que hay veces que se desubica o las personas no lo entienden entre la ley y Jesucristo. Jesucristo, en él hay perdón de pecados. Hay remisión de pecados. El único que pudo redimir al hombre se llama Jesucristo y que puede redimirlo. No es que pudo, sino que puede hacerlo hoy, mañana y siempre. La ley, dada a Moisés, no podía ser remisión de pecado. En la ley, lógicamente, no es que es mala la ley, dice la Biblia, sino que la Biblia vino a cumplir un rol muy importante entre los pecadores, pero no dio solución. Lo que Pablo y Bernabé les están enfocando es la necesidad de que ellos entendieran que el único, en el único, la única persona que podía hacer, que podía perdonar pecados, que podía redimir al hombre se llama Jesucristo. O sea, la diferencia entre la ley de Moisés y Jesucristo es una diferencia muy grande. Muy grande, porque la ley no pudo hacer nada. Al contrario, sirvió para que la gente se diera cuenta que fue el beneficio que hubo, se diera cuenta que era lo malo y que era lo bueno, pero no le daba solución a la gente. La solución era en la ley, era el que mata, matarlo. En cambio, que Jesucristo, entonces, no, 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 o sea, en otras palabras, lo hizo al contrario. En vez de ofrecer muerte, él vino a ofrecer vida. Y no solamente que lo ofreció, sino que la da, da vida eterna. Porque todo aquel que en él cree, no se pierda, dice la Biblia, sino que tenga vida eterna. Entonces, acá, entendiendo esto, de que aquellos estaban rechazando a Jesucristo, porque ellos se basaban en la ley, se basaban en lo que Moisés había dicho. Entonces, ellos le estaban, como se dice, explicándoles que Moisés no había podido hacer nada, que la ley no podía hacer nada. que, sencillamente, que tenían que entender que era Jesucristo. Y eso se lo decimos a los amigos, a las amigas, no es religión. En aquel tiempo, y muchas, para muchas personas hoy día, la ley de Moisés es como si fuera una religión, que se escudan detrás de ella. Pero no, este, no es así, no es religión, es salvación. Religión se pierde en cualquier momento, mientras que Jesucristo es salvación. Todo aquel que busca a Jesucristo tiene vida y vida eterna. Lo que no consiguieron nuestros antepasados, con tantas leyes, tantas normas, tantos reglamentos, nosotros lo hemos conseguido por gracia, por misericordia. Entonces, aquí el versículo 40 dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Oiga esto, ¿qué le está diciendo Pablo y Bernabé a esta gente? Por rechazar a Jesucristo, el pueblo judío ha pagado muy caro, demasiado caro. Recuerdan cuando a él, cuando a Jesucristo lo estaban condenando, cuando Pilato les dijo que no había, no tenía causa de muerte, que no hallaba en él ningún pecado de muerte. Entonces, la gente gritaba y decían que la sangre de él caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y ahí se metieron en problemas con Dios. Sucede, sin darse cuenta, ellos pronunciaron esas palabras. Y de ahí en adelante, hermano, con la muerte de Jesucristo, el pueblo judío sufrió demasiado. Lo primero que sucedió, se recuerdan cuando vinieron los babilonios, tomaron a Jerusalén, esparcieron a los judíos por toda la tierra. Hermano, y bien lo dijo Jesucristo, les dijo que las personas no regresaran ni a recoger nada, sino que corrían, y eso fue lo que sucedió. Ellos lo habían dicho, su sangre que caiga sobre nosotros. Les ha salido muy caro el rechazo de Jesucristo. Y esto es lo que Bernabé les está diciendo, lo que les está recordando, porque esto lo dijo Abacú. Si usted en su casa donde se encuentre, se ubica ya en Abacú 1.5, ahí lo dijo el profeta Abacú. ¿Cómo lo dice? Mirar entre las naciones y ver y asombraos. Esta es la profeta, fíjese que eso sucedió antes de que apareciera Jesucristo, antes de la muerte de Jesucristo, Abacú ya lo había dicho. Mirar entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare no la creeréis. ¿Qué quería decirle? Que iba a venir, o sea, Abacú está anunciando ahí lo que iba a venir. Pues en el año 70, tomaron a Jerusalén y ahí vino la desgracia. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo. ¿Cómo le dice? Le dice bien claro, mirar, el versículo 41, Mirar, oh menospreciadores, en otras palabras, tengan cuidado, ustedes que desprecian hoy, la van a pagar mañana. Mirar, oh menospreciadores, y asombraos, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Oiga esto, esto se lo estaba diciendo el apóstol Pablo, antes de que sucediera el problema que se les presentó. Y así fue hermano, así fue, ellos fueron esparcidos, estaban recibiendo el castigo por rechazar al Señor. Y aquí lo dice bien claro, dice, mirar pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Esto les va a salir caro en otras palabras. Nosotros les decimos a los amigos, les predicamos con amor, les hablamos de Jesucristo, y algunos rechazan así tajantemente, soberbiamente lo rechazan, pero no saben lo que están haciendo. Los judíos rechazaron a Jesucristo en aquel tiempo, hermano, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ellos ruedan por todo el mundo, gracias a Dios, cumpliéndose la palabra, ellos están regresando ahora. ¿Cómo regresan, hermanos queridos? Es lamentable, pero algunos de nuestros hermanos judíos regresan sin nada, después de haber dado su fuerza a algún país, de haber producido tanto para ese país, en algunos países los sacan, los corren y le quitan todo. En otras palabras, los mandan como llegaron, porque ellos llegaron huyendo sin nada. Dios los bendijo en esos países, aquí en Venezuela, en diferentes países, especialmente América Latina, y ellos fueron piezas fundamentales para muchas cosas, muchas empresas en estos países, y hoy día se ve que nuestros hermanos judíos, algunos de algunos países, han tenido que salir huyendo, porque los persiguen, pero buscan su tierra, y eso está profetizado, que tienen que regresar allá, pero a ellos les salió muy caro, y esto que es el pueblo de Dios hasta el día de hoy, y qué espera usted, amigo, amiga, rechazar a Jesucristo es rechazar la vida, rechazar a Jesucristo es rechazar la felicidad, rechazar a Jesucristo es condenación eterna, rechazar a Jesucristo es condenarse para siempre, ¿por qué? Porque el que tiene al hijo tiene la vida, mas el que rechaza creer en Jesucristo, dice, la ira de Dios está sobre él, y eso es lo que el apóstol Pablo y Bernabé, les está enfocando, tengan cuidado, les va a venir de a malo, esto lo van a pagar, el rechazo que ustedes están haciendo con Jesucristo, el único que puede salvarlos, pues les va a salir muy caro, a usted también, amigo, a usted también, cuando usted se mantiene ahí cerrado, que no quiere nada con el Evangelio, porque quizá le van a quitar chimón, según ellos, le van a quitar no sé qué, si el que tenía dos o tres mujeres, se va a tener que quedar con una, pues en el infierno no va a conseguir ni dos, ni tres, ni una mujer, en el infierno lo que va a conseguir es candela, allá no se casa nadie, ¿con quién se va a casar? Están casados con el diablo, aquí tenemos a Jesucristo como nuestro pastor, pero el verdugo en el infierno es el diablo, que no tiene misericordia con nadie, ni con él mismo, pues este día se le ofrece a usted, a un ser que lo ama tanto, que dio su propia vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, para salvarnos a nosotros, quienes éramos nosotros, sencillamente personas perdidas, pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado, no espere usted que le venga la maldición encima, aproveche la bendición hoy, y en la Biblia aparece el verso 42, para terminar, dice que cuando salieron ellos de la sinagoga, oiga esto, de los judíos, los gentiles les rogaron, que el siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas, ahí habían judíos, pero también habían gentiles, los judíos quizás escupían y hablaban, y no sé qué, porque ellos nunca han creído en Jesucristo, algunos están creyendo, gracias a Dios, ah, pero a los gentiles les gustó, eso significa que nosotros predicamos el evangelio, desde aquí, desde los matutinos, de cualquier parte, quizás a algunos no les guste, quizás no les gusta, cómo habla Lester, quedaba bien simpático, pero igual, nosotros les hablamos, rechacen, o acepten, nosotros seguiremos diciéndoles, no hay otra vía de salvación, Jesucristo es el único, y que debe aprovecharlo hoy, porque mañana puede estar guachimaneando una cruz, sálvese hoy, acepte el sacrificio de Cristo, y déjese estar detrás de unas religiones, que al final, lo van a perder, el infierno hay bastante religioso, pero en el cielo, ahí está la gente, que han creído en Jesucristo, y a cada uno de nosotros, que hemos confesado al Señor, solamente estamos esperando, que suele la trompeta, y nos vamos con el Señor, que Dios me lo bendiga, y que Dios me lo guarde, amén, y es, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Qué buena palabra nos trae el Señor en este hermoso día! Me corresponde el versículo 43 al versículo 45, y dice el 43 de la siguiente manera, Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían, a que perseverasen en la gracia de Dios. ¡Qué bonita palabra! Y el pastor, muy buena explicación del pastor Juan, ¿verdad? Cuando nos hablaba y nos decía que los judíos, no querían nada, siempre ellos tenían algo en contra, siempre ellos querían contradecir, siempre ellos querían llevar la contraria a lo que se hablaba del Evangelio Divino de Dios. Pero aquí los gentiles empezaron a sentir la necesidad de oír la palabra de Dios, y que se les explicase por qué, qué era lo que quería decir esta palabra. Y ellos, aquí decía que ellos se fueron, ¿verdad? Y se despidieron la congregación, y muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, prosélitos eran aquellas personas que eran extranjeros y venían a Judá, a Israel, estaban allí, y se convertían. Entonces, ellos estaban escuchando, escuchaban con atención, con atención, y siguieron a Pablo y a Bernabé. Y dice que ellos les hablaban de la palabra de Dios, qué importante es cuando nosotros no dejamos de hablar de la palabra de Dios. Cuando estamos en una reunión y lo primero que nosotros colocamos delante es la palabra de Dios, porque así es que debe ser. No debemos de estar hablando cualquier otra cantidad de cosas que no nos van a edificar. Debemos de estar hablando la palabra de Dios en todo momento, porque allí, eso lo dice la Biblia, parece que tenemos la vida eterna. En la palabra de Dios es donde siempre vamos a conseguir el refugio, siempre vamos a conseguir el remedio, siempre vamos a conseguir la solución para nuestros problemas o para cualquier otra situación. Y Bernabé y Pablo hablaban era de la palabra de Dios y los prosélitos y los judíos, no todos, pero sí habían unos que les seguían para escuchar esta palabra. Quizás uno lo perseguían o seguían a Pablo y a Bernabé para ver en qué fallaban, para ver en qué se equivocaban, pero aún con todo y con eso ellos no dejaban de hablar de la palabra de Dios, porque cosa importante cuando usted habla de la palabra de Dios, el Espíritu Santo confirma, sella esa palabra y da credibilidad a lo que usted está hablando. Ellos le seguían y perseveraban en la gracia de Dios. Qué bonito es perseverar en la gracia de Dios. Y dice el 44, al día siguiente de reposo, se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué bonito. Ya no eran un grupito, ya no eran 3, 4, 5, 10 personas, sino que casi toda la ciudad se reunió allí con Pablo y con Bernabé para escuchar la palabra de Dios. ¿Había necesidad en ese lugar? Sí había necesidad. ¿Había sed de justicia? Sí había sed. Y por eso ellos fueron a buscar. Quizás usted está buscando en un lugar que no es conveniente, en un lugar equivocado. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Quizás usted anda buscando una palabra de bien en un brujo, anda buscando una palabra fortalecedora en magias de distintos colores y de distintas clases, pero está buscando equivocadamente porque en la palabra de Dios, en la casa de Dios, es donde tenemos la paz, es donde tenemos la vida eterna, es donde tenemos el pronto auxilio de Dios. Dice el versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. ¿Qué cosas? Que siempre tiene que estar el enemigo metiendo las uñas en cualquier lado. Ellos estaban buscando una palabra que les llenase y otra parte, como se lo dije anteriormente, estaban viendo a ver en dónde fallaban, en dónde se equivocaban. Y esta parte se llenó de celos, se les metió el diablo y se llenaron de celos porque los celos son del diablo, los celos son malignos. Entonces se llenaron de celos allí y empezaron a contradecir, a confundir, a siempre a llevar la contraria de lo que decían. Ellos rebatían aquí todo lo que nuestro hermano Pablo y nuestro hermano Bernabé hablando según la palabra, ellos hablaban y decían y ellos lo contradecían. O siempre estaban llevándole, rechazando esa palabra. Siempre estaban dando, quizás metiendo cizañas entre estos gentiles que estaban allí deseosos, ansiosos de escuchar la palabra de Dios y ellos siempre estaban rechazando eso. No, esto no es así. Lo que ellos hablan, no, no es así. Lo que está diciendo Pablo y Bernabé eso es mentira. Entonces siempre vamos a tener clases de personas como estas, como estos judíos, siempre la vamos a tener entre nosotros. Pero la Biblia dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Usted va a oír y guardar en su corazón lo que sea productivo para su vida y rechazar y dejar que Dios se encargue de esas personas que siempre vienen a querer influenciarnos cosas malignas, cosas malas en nuestras vidas. Dios se va a encargar de ellos para hacer su justo juicio. Que Dios le bendiga. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Me corresponde el verso 46, 47 y 48 de este capítulo 13 del libro de Hechos que estamos estudiando. El verso 46 dice de esta forma. Entonces Pablo y Bernabé hablando con Denuedo dijeron A vosotros la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles. Algo tremendo. El apóstol Pablo llegó primero a los judíos a la sinagoga compartiendo la palabra del Señor pero estos desecharon las palabras que el apóstol Pablo estaba hablando las palabras que Bernabé estaban anunciando el mensaje que ellos traían ellos lo desecharon. Ahora en los tiempos del apóstol Pablo vemos que mucha gente desecharon el mensaje de salvación sin embargo Pablo no se detuvo no se entristeció Pablo no se enojó y dijo no voy a hablar más porque nadie quiere aceptar el mensaje nosotros no debemos ponernos tristes nosotros no debemos enojarnos si desechan el mensaje que nosotros estamos dando porque prácticamente no estamos dando un mensaje de nuestra cabeza sino que estamos hablando la palabra del Señor. Le sucedió este caso al profeta Samuel llegó el pueblo de Israel se juntó todito se juntaron Dios mío y le llegaron a Samuel y le dijeron mira búscanos un rey pídele a Dios que nos dé un rey porque tú estás demasiado viejo ya tú estás anciano para que un rey reine sobre nosotros búscanos uno y dice la Biblia que no le agradó esta palabra al profeta sin embargo Dios le dijo mira haz lo que el pueblo dice porque no te han desechado a ti sino que me han desechado a mí ya sea que acepten o no acepten tu mensaje sigue predicando porque no están si lo aceptan están aceptando al Señor si no lo aceptan no te están desechando a ti sino que están aborreciendo están dándole la espalda a Dios y el apóstol Pablo entendió algo que es bueno que todos los ministros del Señor entiendan porque él dice vosotros no juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles comienza el 47 diciendo porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra fíjese él entendió que los judíos no estaban prestando atención al mensaje no lo querían no lo aceptaban pero se dio cuenta que los gentiles por el otro lado si estaban aceptando el mensaje de salvación y entendió esa palabra dice te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra hay gente que gasta todas sus fuerzas hablándole a las personas que no le prestan atención y gastan todas sus ideas gastan todos sus argumentos Dios mío dejan toda su vida en una persona que no le hace caso y al final esa persona se va y las personas quedan como mismo las personas siguen viviendo igual las personas siguen actuando igual de manera que el apóstol Pablo entendió que él no podía gastar su fuerza hablándole a una persona que estaban reputando la palabra que él estaba enviando que a través del Señor les estaba dando ya que ellos no lo aceptan entonces me voy para los gentiles que ellos si van a aceptar este mensaje yo sé que el Señor me ha puesto para luz a los gentiles esto lo entendió el apóstol Pablo no voy a seguir gastando la fuerza en ustedes porque ustedes no atienden el mensaje pero me voy a los gentiles ahora cuando los gentiles oyeron esto en el verso 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna hay gente que si aprecia el mensaje hay gente que si aprecia el mensaje que tú le estás dando pues toda tu fuerza todo tu empeño toda tu dedicación te la debes dar a ellos porque ellos si van a valorar ese mensaje que Dios ha puesto en tus labios hay quienes no lo van a valorar hay quienes les van a dar la espalda hay quienes te lo van a refutar pero hay gente que si están apreciando tu mensaje y a esa persona tú te debes a esa persona tienes que darle toda tu fuerza porque ellos si van a saber valorar ese mensaje como lo dije hace un momento y también van a saber valorar la persona que tú eres conociendo que Dios te ha escogido como ministro que Dios te ha escogido para que le abres a ellos la palabra del Señor el apóstol Pablo entendió que hay gente que no van a apreciar el mensaje lo dejó a un lado y se dedicó a aquellas personas que si prestan atención al mensaje cuando nosotros predicamos a las iglesias nos vemos que en el grupo de personas hay mucha gente y unos vienen a buscar la palabra de Dios y otros vienen a hacer una que otras cosas unos vienen a mandar mensajes a pasar el tiempo sin embargo si tú te das cuenta quiénes son los que vienen a escuchar la palabra de Dios y te dedicas a ellos no prestando la atención a aquel si miró para al lado si está mirando para afuera porque hay gente que está predicando mira tú que estás mirando para afuera déjalo quieto no pierdas tu fuerza en ellos no pierdas tu tiempo en ellos dedícate a los que están allí al frente escuchando la palabra de Dios que ellos si van a salir transformados por el mensaje de salvación ellos si van a salir cambiados por la palabra del Señor y ellos van a saber agradecer que tú le estás prestando atención así como estos gentiles que se regocijaban y le daban la gloria al Señor yo creo que el consejo para nosotros hoy los siervos de Dios es que le prestemos más atención a aquellas personas que valoran el mensaje y no malgastar nuestra fuerza en esas personas que no lo saben apreciar que Dios te bendiga y que Dios te guarde Dios les bendiga buenos días pastores Dios les bendiga a todos ustedes y a todos los que nos están viendo en casa aquí en Guanare en nuestra Venezuela y en el mundo entero seguimos con el verso 49 y 50 del libro de los Hechos capítulo 13 y dice así y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites esto el texto que me corresponde estos dos textos el 50 habla de la persecución en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución en el texto 50 que es donde voy a tomar la palabra para para discernirla dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas que tenían dentro de la iglesia cargos responsabilidades cuando hablamos de piedad hablamos del evangelio por eso es que en Corintio dice que el que quiera el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones ¿por qué razón? porque la piedad para Satanás que el Señor lo reprenda le molesta cuánto daño le hace una persona que viva piadosamente Satanás una de las cosas que he entendido es acerca de que muchas veces las persecuciones y por lo general vienen por la incomodidad que el mundo siente por la vida que lleva el cristiano piadosamente Pablo y Bernabé predicaban el evangelio en esta ciudad eran hombres que se dedicaron por entero a la prédica del evangelio los judíos celosos de la ley mosaica porque ellos celaban la ley hasta la muerte si fuera posible ellos no aceptaron el evangelio no aceptaron a Jesucristo cuando Pablo y Bernabé vienen a predicar el evangelio entonces ellos se fueron dentro de la iglesia llegaron a la iglesia que estaba esperando a Pablo y Bernabé y consiguieron unas mujeres piadosas cristianas que tenían responsabilidad dentro de la iglesia y las convencieron con sus palabras a lo mejor quien sabe qué cosa dijeron contra la vida de Pablo y de Bernabé que llevaron a estas mujeres a levantarse contra estos dos ministros uno de los grandes problemas que uno encuentra a nivel de la familia es los problemas entre la familia no hay cosa que más afecte a una persona a una familia que los problemas entre el vínculo familiar la iglesia es una familia y por eso la iglesia tiene que vivir vigilante el señor dice en su palabra a todo lo que a todos a ustedes se los digo y a todos se los digo velad ¿por qué? porque Satanás trabaja muy sutilmente para tratar a veces de levantar dentro de la familia cristiana persecuciones entre nosotros mismos cosa que nunca debería existir a veces suceden estas cosas por la falta de velar de la búsqueda acerca de lo que es el potencial que nosotros tenemos en favor por medio del Espíritu Santo la Biblia dice muy claro conocer los espíritus si son de Dios o no son muchas cosas malas e incómodas se introducen en la iglesia por la falta del conocimiento de que se trata quizás una sublevación contra un debido pastor un debido evangelista que profese y predique la palabra del Señor para ellos fue muy duro que se levantaran su misma gente en contra y los persiguieron de todas maneras siempre seguimos seguiremos siendo perseguidos lo hicieron con Jesucristo lo llevaron hasta la cruz del Calvario pero es mejor ser perseguido por la causa del evangelio que por otras causas como hechos de robo que ser perseguido por cometer delincuencia es mejor ser perseguido por ser piadoso que nos garantiza llegar al cielo amigo usted que me escucha está hoy usted a la oportunidad de que pase al evangelio y empiece a vivir una vida piadosamente en Cristo Jesús que le garantiza la vida eterna que Dios les bendiga Amén Gloria al Señor bien que toda la gloria sea para el Señor el versículo 51 y 52 dice así y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo Gloria al Señor fíjese que Pablo y Bernabé estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo ¿por qué? porque ellos estaban predicando la palabra que maravilloso es cumplirle al Señor qué maravilloso es cumplirle al Señor al mandato que Él nos ha dejado de practicar la palabra aquí el versículo 51 dice que ellos sacudiendo el polvo de sus pies eso quiere decir pues que para para Pablo y Bernabé no había condenación porque si esa gente donde ellos estaban predicando se pierde pues la sangre caerá sobre aquella gente que estaban sirviendo de trompiezo para el Evangelio del Señor es muy importante nosotros entender no ser trompiezo porque horrenda cosa es caer en la mano del Señor horrenda cosa es que usted se ponga por trompiezo para que no para que no se predique la palabra hay mucha gente en muchas ciudades en muchos barrios se ponen por trompiezo para que no se predique la campaña cuando el pastor va y sale a llevar la palabra se levanta cualquier persona inspirada por el diablo para que no se predique la palabra hay de aquel que cuando llegue el Señor pues se le pagará conforme a su obra pero eso no eso no nos quitará a nosotros el gozo de predicar al Señor eso no nos quitará el gozo dice que y los discípulos estaban llenos de gozo que es lo que quiere quitar Satanás en el hombre el gozo el gozo pero como él no puede quitarnos él siempre va a buscar el trompiezo para que el hombre y la mujer pierda el gozo acá Juan estos discípulos estaban llenos llenos del Espíritu Santo y no fue motivo de que perdieran el gozo si en un barrio no te dejan predicar la palabra vaya a otro barrio vaya a otro pueblo otro caserío si esa persona no acepta la palabra del Señor busque a otra persona para que predique la palabra del Señor porque nosotros lo que queremos es cumplirle al Señor nosotros queremos cumplirle al Señor esta gente estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo es maravilloso que tenemos al Espíritu de Dios de nuestro lado para que para que él nos ayuda a predicar la palabra él nos impulsa donde está la necesidad donde está la persona que te va a oír donde está la persona que se van a entregar usted que no se le acabe el gozo vamos a buscar vamos a caminar si otro no usted acepta la palabra del Señor Dios tiene preparado a la persona que si te va a aceptar la palabra del Señor que no se acabe el gozo porque hay muchas almas que está esperando por el mensaje que usted va a llevar que es Cristo Jesús Señor nuestro que Dios nos bendiga y Dios nos guarde bien vamos a la conclusión de este matutino voy a invitarle que se ubique en el libro de Éxodo capítulo 23 la conclusión se encuentra en el verso 27 y en el verso 28 ya está preparado nuestro hermano Juan Rafael Lúquez director nacional de la obra evangélica luz del mundo para exponer la palabra del Señor la lectura la tendrá nuestra hermana Francis de Colinas Amén vamos a leer con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo al Cananeo y al Eteo de delante de ti Padre Dios de la gloria te damos gracias porque hemos leído una vez más tu palabra te pedimos que nos enseñes Señor en este momento como hasta ahora lo has hecho gracias Señor Amén Amén Gloria al Señor que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga Amén Feliz y contento porque estamos listos para la palabra y estamos ubicados en el libro de Éxodo capítulo veinti y tres veintitrés versículos veintisiete y veintiocho vamos a meditar en ello en el nombre del Señor ok entonces usted allá en su casa esté pendiente tenga su Biblia bien abierta toda bendición toda bendición pasa por un sacrificio oiga bien Jehová aquí en este pasaje les prometió a Israel de mandarles un ángel ¿verdad? de que un ángel iba delante de ellos pero les puso unas condiciones hay unas condiciones y son bien claras las condiciones ¿por qué? porque dice el versículo veintisiete dice veintisiete no enviaré yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servicio de todos tus enemigos estos son promesas de Dios pero pasaban por una demanda por un sacrificio él le dijo no se preocupen tus enemigos serán mis enemigos mi ángel se va a encargar de los amorreos de los esteos todos los enemigos que no se preocupen que mi ángel se va a encargar de ellos pero la condición es que no se dejen llevar por lo que ellos quieren enseñarles o sea en otras palabras era un pueblo especial que tenían que conservarse para el Señor solamente obedeciendo su palabra ¿cuál era la orden? que no deberían de seguir los dioses paganos que había allá en esa gente que no aprendieran de ellos que no se dejaran llevar por las costumbres de los enemigos son condiciones y les da tremenda promesa por eso yo tengo que tomar algunos versículos anteriores para que vean como Dios respalda su palabra por eso voy a tomar del versículo 21 voy a tomar algo dice guárdate delante de él y oye su voz condiciones guárdate delante de él usted quiere ver bendiciones queremos ver bendiciones de Dios pues tenemos que guardarnos santos delante del Señor y oye su voz no le sea rebelde mucha gente quiere bendiciones pero son rebeldes hacen lo que les da la gana primero guardarse delante del Señor puro para él oír su voz no ser rebelde dice porque él no perdonará vuestra rebelión oigan los rebeldes porque mi nombre está en él nosotros representamos a Dios aquí en la tierra como usted va a presentar un Dios rebelde soberbio altivo no señor pero si en verdad sigue diciendo pero si en verdad oyele su voz para nosotros e inclin y hicieres todo lo que yo te dijere condiciones seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren lo que dice la Biblia es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan que más porque mi ángel promesa de Dios irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del eteo del jefeleceo y de todos los feos del ebeo y del jebuceo a los cuales yo haré destruir no te inclinarás oiga esto condiciones para recibir la bendición de Dios para que el ángel nos acompañe para que Dios esté con nosotros no te inclinarás a sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas mas a Jehová vuestro Dios serviréis y el bendecirá que tu pan que más tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti hermano yo enviaré mi terror delante es una promesa Dios prometió que iba a poner terror delante de ellos para que aquí dice consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servida de todos tus enemigos en otra palabra el Señor los va a causar estupor y la gente van a salir corriendo el orgullo de ellos se les va a ir para los pies pero la condición es que debemos ser santos que debemos de oír la voz de Dios y dejar de ser rebelde tres cosas importantes para que Dios nos acompañe para que nuestros enemigos son los enemigos de Dios y por lo tanto él nos va a ayudar a vencerlos entonces dice aquí que terror dice mi terror yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servida de todos tus enemigos eso lo hace Dios por nosotros la Biblia dice bien claro que le dejemos la venganza yo me vengaré dice el Señor mía es la venganza yo pagaré ahora dice el verso 28 otra promesa aquí enviaré delante de ti la avispa dice que eche fuera al ebeo al cananeo y aleteo de delante de ti los enemigos serán esparcidos porque Jehová los va a perseguir con las avispas usted dirá y a donde va a ser estas tantas avispas no se preocupe eso es el pánico el pánico cuando Israel iba a meterse a una ciudad a tomar posesión que pasaba con la gente se asustaban todos ay viene Israel no no con esa gente no queremos nada porque esa gente los guía Jehová de los ejerci mire a correr se ha dicho se mataban entre ellos mismos las avispas que hoy día el señor promete enviar contra los que nos persiguen hermanos que salen espantados dice que por un camino llegan y por cuánto salen por siete salen corriendo por eso usted y yo estamos comprometidos a que a ser santos a ser a oír la voz de Dios continuamente y dejar de oír la voz del diablo había un hermanito que continuamente me decía hermano el diablo me habló el diablo me habló y yo una vez le dije hermanito usted oveja del diablo o de Dios de Dios pero chicos cada vez que tú te acercas a mí me dicen que el diablo te habló quiere decir que este pastor es el diablo que el señor lo reprenda a nosotros nos hable Dios oír la voz de Dios y una cosa muy importante que no seamos rebeldes los rebeldes nunca paran en una iglesia llega a una iglesia pelean con todo el mundo y mira se van y se van a otra iglesia igualito son rebeldes no oyen consejos no oyen correcciones quieren hacer lo que les da la gana pues esa gente que no son santos que no oyen la voz de Dios y que son rebeldes se lo van a comer las avispas junto con los enemigos pero a nosotros nos va a librar el señor porque vamos a mantenernos santos para el señor pendiente de la palabra de Dios en los matutinos en la vigilia en la escuela dominical en los cultos en cualquier parte oír la voz de Dios para que dejemos de ser rebeldes hasta cuando le causamos problemas a los pastores hasta cuando le causamos problemas a la familia no seamos rebeldes y veremos días felices Dios nos va a acompañar por todo este trayecto hasta que lleguemos al cielo y nos siga acompañando que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde Amén Gloria a Dios toda la gloria y la honra sean para nuestro señor Jesucristo Dios es bueno y para siempre sus misericordias me tocó el versículo 26 que dice no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días vemos todo lo que Jehová de los ejércitos le dice a Israel que van a obtener mediante ciertos mandatos y estatutos que él les da pero mediante nosotros como obtenemos estas bendiciones y vemos que que Dios hace asección de persona en el momento en que le sirve y el que no si tú no le sirves a Dios como él puede glorificarse mediante ti tú tienes que atender a la palabra y escuchar la voz de Dios para poder entender y comprender que él quiere darte bendiciones él quiere prosperarte pero no te puedes prosperar ¿por qué? porque sencillamente eres rebelde a la palabra no quieres nada con Dios y mediante ¿cómo nosotros obtenemos estas bendiciones? mediante nuestro Señor Jesucristo que él lo mandó para que nosotros atendiéramos a la palabra y comprendiéramos que mediante Jesús es que nosotros obtenemos estas bendiciones porque mediante él es que nosotros somos salvos cuando tú atiendes a la palabra cuando tú comprendes que hay un mundo allá afuera que está mal que está rebelde o sea que todo está completamente en un caos pero él dice que él viene a dar paz y paz para todo aquel que le recibe para todo aquel que cree en él tú tienes que entender y comprender que él quiere darte esto dice que en el pueblo de Dios no hay mujer que aborte dice no ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días todo es bendición todo es bendición cuando nosotros atendemos a la palabra de Dios él quiere bendecirnos él quiere prosperarnos pero cómo nos va a bendecir si somos rebeldes a la palabra cómo nos va a bendecir si nosotros cuando él viene a predicarte la palabra tú simplemente cierras la puerta porque desechas a Jesucristo si tú desechas a Jesucristo desechas también a Dios entiende y comprende hoy que para que nosotros podamos tener prosperidad para que nosotros podamos ser prósperos y queramos tener bendiciones tenemos que atender a la palabra Jesucristo es la palabra viva nosotros tenemos que atender a nuestro señor Jesucristo porque mediante él es que nosotros somos salvos Dios le bendiga y Dios le guarde Dios les bendiga y Dios les guarde bueno me correspondió el éxodo 23 versículo 29 dice sin embargo no los desalojaré en un solo año no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen bueno acá pues el señor siempre con su misericordia verdad le dice que este no pues vemos en el 28 dice que iba a mandar las avispas verdad como decía nuestro hermano pues de repente no serán las avispas así sino el temor pero acá dice que no no iba a desalojar a desalojar verdad todo aquel pueblo todo de una vez en un año no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales muchas veces cuando nosotros llegamos a los caminos del señor hay personas que quedan limpias y hay un cambio de una vez hay otras personas que no porque la mano de Dios es de acuerdo como él nos ve él nos capacita hay personas que de repente el señor los limpia pero el trabajo el pastor a medida que va aconsejando mira esto te conviene esto no te conviene esto es así el pastor va limpiando verdad va tratando con aquella persona hasta que queda pues libre verdaderamente verdad siempre y cuando sea obediente a las cosas del señor acá dice pues anteriormente los textos anteriores que la bendición venía si se apartaba de todo Dios ajeno hay muchas cosas que en la vida de una persona es un Dios ajeno todo lo que pongamos en primer lugar antes que Dios es un Dios ajeno entonces Dios verdad hay personas que cuando llegan a los caminos del señor son cambiados completamente totalmente pero si la mano de Dios fuera tan fuerte o sea Dios es misericordioso hay personas que si Dios lo agarrara y lo destruyera de una vez puedan hasta morir pero como Dios es misericordioso pues le deja el trabajo al pastor para eso están los pastores para ayudarnos verdad para aconsejarnos es una guía espiritual para nosotros Dios les bendiga y Dios les guarda Gloria a Dios que el Señor les bendiga amén 23 30 dice poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra amén gracias al Señor por esto vemos como el Señor pues envió su ángel para guiar al pueblo de Israel para guardarlos pero como dice nuestro pastor Juan Luque que también tenían restricciones tenían allí que guardarse de no hacer las cosas que hacían sus enemigos los que estaban allí pues como dice la mano que me antecedió habla de que no he hecho de una vez del todo no destruyó sus enemigos porque para que las fieras del campo no quedaran la tierra desierta y las fieras del campo vinieran contra ellos pero el versículo que me correspondió dice poco a poco los echaré de delante de ti poco a poco por esa misma razón poco a poco iba destruyendo sus enemigos todos los que no eran del pueblo de Israel y dice pero lo que me llama la atención dice hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra hasta que te multipliques porque nuestro dios es un dios de multiplicación nuestro dios no es un dios de división de eso de estar dividiendo unos para acá otros para allá no nuestro señor es de multiplicación siempre ha hablado de una multiplicación y eso es lo que el señor quería que el pueblo de Israel se multiplicara que el pueblo de Israel avanzara y que tomara posesión de la tierra que él había dicho para ellos una tierra prometida que fluía leche y miel así que hermanos si usted está allí en la iglesia y quiere dividir o quiere hacer otra cosa pues nuestro dios quiero decirle que es un dios de multiplicación amén que el señor les bendiga y que el señor les guante gloria al señor continuamos en el libro de éxodo capítulo 23 versículo 32 y 33 dice así no harás alianza con ellos ni con sus dioses en tu tierra no habitarán no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te será tropiezo gloria al nombre del señor vemos acá que la palabra del señor nos enseña de que no debemos aceptar el pecado de que sencillamente las obras infructuosas de las tinieblas debemos reprenderlas fíjese que hoy en tiempo quizás dentro de la iglesia y se ha venido hablando en esta mañana en este tiempo del libro de éxodo de que hay personas que son rebeldes dentro de la iglesia y que uno ya no encuentra cómo hablarle pero por qué pasa eso porque se ha aceptado que la persona actúe de una manera y no se le reprende al instante y la persona no procura cambiar ya cuando se le viene a reprender ya esa persona cree que tiene toda la iglesia metida en el bolsillo y cuando se van de la iglesia terminan llevándose casi que la mitad de la iglesia bendito el nombre del señor es por eso que desde el principio que vemos a alguien haciendo lo malo es necesario reprenderle en el nombre de Jesús de Nazaret y no solamente reprenderle sino que Dios a usted le ha dado la autoridad pastor pastora para que también ponga esa persona en disciplina conforme el tiempo que Dios le diga bendito el nombre de Dios y dice el señor aquí en su palabra no harás alianza con ellos ni con sus dioses con que no debemos hacer alianza con el pecado no podemos parcializarnos con el pecado aceptar unas cosas y las otras quizás reprendemos aquella persona que no ofrenda aquella persona que no diezma pero entonces aceptamos al que si diezma pero que está fornicando que está adulterando porque nada más está dando ingreso dentro de la congregación esas son cosas que a Dios no le agradan porque Dios nos ha mandado es a reprender a todo aquel que está actuando de manera incorrecta bendito el nombre del señor y en nuestras vidas no podemos hacer las cosas como a Dios no le agrada cuando el sacerdote a Arón Dios le da a Moisés la vestidura de los sacerdotes el señor le dice también tienes que hacer una lámina que esa lámina va a ir en la mitra y va a ir en la frente de Arón esa lámina tenía un letrero y el letrero decía santidad a Jehová bendito el nombre de Dios nosotros hemos sido un pueblo escogido por el señor nuestro Dios es santo y santo debemos ser nosotros bendito el nombre de Dios real sacerdocio dice la palabra del señor y por lo tanto es en santidad que debemos vivir que los demás quieren actuar como se les antoje pero usted y yo vamos a guardarnos delante del señor para recibir la corona de vida que Dios me le bendiga y Dios me le guarde gloria a Dios 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 se acabó ok ya hemos oído la palabra del señor que buena enseñanza gloria a Dios quedamos pero bien repleticos tres enseñanzas que el señor nos dio en este día estoy seguro que usted amigo amiga seguro estoy seguro que usted fue beneficiado con esa palabra la oyó y ahora vamos a hacer lo que siempre hacemos es que toda persona necesita que Jesucristo entre a su corazón todos nosotros necesitamos al señor si usted no importa la religión que usted tenga no no importa pero si usted cree que es un pecador y si no lo cree igualito es un pecador igualito yo le recomiendo a todos para todos nosotros el mismo mensaje tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro salvador y arrepentirnos y eso es lo que vamos a hacer en este momento así que le voy a pedir que nos ubiquemos la mano en el corazón recuerde que el corazón está en la parte izquierda con excepción de algunos que pueden tener en la derecha y usted va a inclinar su cabeza y va a cerrar los ojos si va manejando o no cierre los ojos diga conmigo Dios mío en este momento me acerco a ti humilde como un niño para pedirte el perdón he oído tu palabra y he entendido que he vivido lejos de tu presencia vengo a ti buscando tu perdón perdóname Señor perdóname yo sé que he sido malvado he hecho lo malo he sido un traidor un infiel límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús gracias por esta palabra que he recibido en este día ahora abro mi corazón para recibirte como mi salvador entra Señor a mi vida cámbiala con tu poder Señor Jesús yo me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de todos mis pecados hazme nueva criatura que de ahora en adelante yo sea tu hijo y tú eres tú seas mi padre gracias Señor por haber muerto en la cruz del Calvario para librarme de ese infierno terrible y ahora puedo decir al mundo entero que soy libre soy salvo tengo a Cristo he nacido de nuevo gracias Señor gracias porque de ahora en adelante te serviré salva a mi familia salva a mis vecinos dame la fuerza para no descarriarme yo quiero ser fiel para buscar una iglesia donde se predique el Padre el Hijo y el Espíritu Santo gracias Señor amén y amén y amén